Hola de nuevo familia, los relojes inteligentes ganan cada vez más terreno en el mundo de la tecnología y Samsung se ha dado cuenta de ello. Es por eso que la compañía asiática acaba de presentar el GR2, su nueva apuesta en el terreno de los wearables. ¡Empezamos! Empezamos hablando del diseño de este nuevo reloj inteligente de Samsung que apuesta por un aspecto circular en sus dos versiones para romper definitivamente con las formas rectangulares de los primeros modelos. Una con una apariencia moderna y minimalista y otra similar más bien a la de los relojes tradicionales que será bautizada como GRS2 Classic. Ambas cuentan con un grosor de apenas 11,4 mm por lo que se convierte en un complemento ligero y compacto de lo más cómodo. Además aterriza con una anilla giratoria que junto a los botones de home y de back promete un uso más rápido y preciso para poder acceder de forma sencilla a las notificaciones y también a las aplicaciones. Su pantalla circular es de 1,2 pulgadas y sus resoluciones de 360 x 360 píxeles. En cuanto al rendimiento, destaca su procesador de doble núcleo optimizado de 1 GHz, sus 512 MB de memoria RAM y su memoria interna de 4 GB. Todos estos números fusionados con la última versión del sistema operativo Tizen harán que el reloj funcione con mucha fluidez, aunque precisamente la presencia de este sistema operativo propio hará que únicamente sea compatible con los smartphones de Samsung. Por lo que a la batería respecta, se estima que los 250 mAh puedan aguantar una media de entre 2 y 3 días. Y también será resistente al agua, ya que cuenta con la certificación IP68, gracias a la cual se podrá sumergir hasta un metro de profundidad durante unos 30 minutos. Pero este Gear S2 no solo integra buenas prestaciones, sino que también hace una firme apuesta por el deporte. Y es que con este reloj se podrá monitorizar durante las 24 horas del día la actividad física y encontrar nuevas motivaciones gracias a las actualizaciones que ayudarán a lograr los objetivos marcados. Dicho esto, esperamos que os haya gustado este vídeo, que le deis like, que lo compartáis con todos vuestros amigos y sobre todo que os suscribáis a nuestro canal si es que no lo habéis hecho ya. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!